Buenas a todos, aquí estamos en el resumen en España de los Libres 1. Vamos a comentar que ha pasado, bueno, hace sol, unos 20 grados, no hace mucho viento, condiciones favorables y nada, vamos a empezar aquí que ya nos empezaban enseñando a Fernando que ha salido de los primeros y que salía con el neumático blando, era el único que lo iba a hacer, no sé por qué, pero bueno, ahora veremos que tampoco es que le haya servido de mucho, o sea, para mejorar el tiempo, yo creo que han estado conservadores y fijaos que en Williams pues hay otro piloto, no está Russell para probar, aquí y también en Alfa Romeo, que ahora no lo encuentro, o sea, aquí donde pone 3 ha salido Kubica, no ha salido Raikkonen, ya veremos qué pasa, bueno, aquí unas tomas de Fernando, nada más empezar, se sale Mazepin, a poco se queda ahí en la grava, pero por suerte como no ha metido los traseros, los neumáticos traseros, pues ha podido salir, pero menudo fallo más tonto que ha tenido Mazepin, pero bueno, sin más, tampoco ha sido grave, aquí ya Sainz que estaba haciendo vuelta, todos han salido con duros al principio, menos Fernando, que ya salía con blandos, y ahora veremos qué pasa aquí, Verstappen se ponía primero con los duros, DRS, he calculado más o menos cuánto llegan de velocidad, velocidad punta, y es que, bueno, no he visto todos, pero Red Bull llega a 310 en la recta antes de entrar a la primera curva, que me he fijado, y había un coche que creo que era, no sé si era Aston Martin, no, o algún coche que veremos ahora que no llega ni a 295, no llega, más lento, ¿no? O 290, me parece que era Alfa Tauri, pero que han estado bien aquí, Hamilton, que mejoraba, aquí Mazepin, que era la repetición, Leclerc, Mazepin, sí, vamos, nunca va a cambiar, Mazepin, nunca va a cambiar, la radio de Leclerc, porque ahí lo ha visto, que se le ha salido justo, y justo lo ha dicho, bueno, aquí Alonso ya salía, que había salido un poquito después, y con el neumático blando, pues se ponía primero, pero claro, los demás tienen duro, ¿no? Entonces, bueno, no cuenta mucho, 1-19-9, aquí Hamilton venía mejorando con el duro, y le iba a dejar solo un minuto de gloria a Fernando, y se pone primero con el duro. Esto asusta un poco, pero debo decir que, hombre, es la única vuelta que ha hecho Fernando, o sea, tampoco ha sido, yo creo que ha sido más para calentar, porque no han estado dando vueltas para después hacer la vuelta rápida, ha sido muy pocas vueltas, entonces yo no me fiaría mucho todavía, ya sabéis, los libres 1, aquí veis, todos con duro menos Fernando, aquí están explicando los límites de la pista, que después entre la curva 1 y 2, si se cuelan por aquí, están explicando que tiene que salir después de unos conos, unos volardos, estos dos, si veis aquí, aquí esto rojo y aquí, bueno, que lo han marcado, pues que hay que salir después de eso, no salir antes y poner en peligro a la gente de la pista, en caso de que se salgan, pues para que lo sepan. Bueno, aquí Sainz, que lo habían metido, estaba sexto, todos con neumático duro, aquí o con que veíamos a ver qué tiempo hacía con el duro, pero nada, decimos cuarto, y esto pues aquí ya me ha dado un poco de mala espina, digo, bueno, pero ya os digo que no los he visto forzar mucho, el equipo que más ha rodado ha sido Mercedes y Aston Martin, el resto no han rodado prácticamente, bueno, y Haas, pero es que Haas, por más que han puesto, ahora veremos qué va a pasar, bueno, aquí el tiempo, lo que os decía, pinta que va a estar nublado para el domingo, pero por ahora Sol, aquí Pérez venía mejorando, pero yo creo que ha tenido un contratiempo y se ha quedado decimoquinto, me imagino, porque no habrá hecho la vuelta, aquí explicaban que Verstappen estaba eso de Hamilton, pero que aquí, perdón que no lo digo, aquí como le están arreglando, había tenido problemas, porque hay una curva en que si te comes los bananos, pues se le había salido alguna pieza pequeña o un roce y pues nada, se lo estaban arreglando, entonces ahí solo había dado esa vuelta y ya no iba a dar más vueltas en los próximos 20 minutos, aquí Cúbica venía mejorando, decimoquinto, Gasly sexto, un buen tiempo del Alfa Tauri, aquí Mick Schumacher, pues bueno, aún estaba lejos, pero os digo yo que va a hacer una vuelta buena después y le va a sacar a Mazepin, vamos, una distancia espacial, aquí Fernando, bueno, que seguía rodando, pero que no podía mejorar, aquí pone Nocon, pero es Fernando, aquí su noda eso es, creo que era Elvis, con DRS 297, muy poco, o sea, Red Bull llega a 310, que lo he estado mirando, no sé si era por el neumático, también es cierto que aquí tenía duros, pero es que no lo he visto muy rápido en la recta, pero han estado bien en el resto del circuito, aquí una foto preciosa de cómo se ve ahí las piedras que quien se coma eso, adiós neumático, y fijaos en los tiempos, aquí Pérez ya mejora, se pone cuarto, ya Red Bull empieza a ir por arriba, y ahora viene, no la sorpresa, pero que bueno, que se han puesto blandos, Vettel se ponía primero y le sacaba bastante a Hamilton, bueno, casi medio segundo, puede que hayan mejorado, pues no lo sabemos, pero no iban mal, bueno, aquí igual Vettel, esta es la primera curva, pues igual 300, 300 algo, no ha pasado con los blandos, no ha pasado a 310, como ha hecho Red Bull que me he fijado, aquí Mick ya venía mejorando, pero claro, con los blandos, Hamilton después, aquí ya empiezan todos a sacar blandos, y ya pues imaginaos los tiempos estratosféricos, aquí igual, fijaos en esta curva, depende cómo pases, pues están perdiendo alguna pieza, le ha pasado lo mismo que a Verstappen, pero yo creo que no le han tenido que reparar nada, aquí venía Stroll mejorando, tercero, y Bottas también se pone a 30 centésimas de esto, de Hamilton, o sea, muy cerquita ya, o sea, 30 milésimas, perdón, aquí Mazepin que intentaba mejorar con Blando, y aquí es donde os digo, fijaos la diferencia que está ahora mismo Mazepin de Michael, o sea, de Mick, perdón, que está décimo, Mick Schumacher, y él, madre mía, qué vergüenza, o sea, horrible, es que no es rápido ni con los blandos, yo creo que si le dían un matico que había antes, que era el morado, los ultra blandos, yo creo que ni aún así le cogía, en fin, aquí Lando Norris, que le estaban poniendo parafina, si os fijáis aquí, para ver cómo va aerodinámicamente, McLaren lo he visto muy activo en este sentido, siguen queriendo mejorar, aquí otra foto que he pillado de Fernando, ya quedaban casi 20 minutos, ya se acababa, ahí las condiciones, humedad 53%, viento 10%, vamos, nada grave, y aquí Norris ya venía mejorando, y consigue ser tercero a tres décimas de los Mercedes, muy buen tiempo, y eso que están un poco como probando, ojo con Norris, que todavía va a dar guerra, Bottas aquí mejora, Hamilton le saca una décima, muy bien, ahí ya sí que se nota que ya ha hecho algo importante, y Ricciardo, que se pone octavo, que bueno, que no es que sea una mala posición, pero es que está súper lejos de Norris, es que aquí Norris le saca ocho décimas, ocho décimas, o sea, casi un segundo, es como, pero si es con el mismo neumático, o sea, es algo raro, yo no soy de los que creen que es por Ricciardo solamente, yo creo que aquí hay algo en el coche que tiene Norris y Ricciardo no, lo siento, sé que Norris es más talentoso, pero es que eso es mucho tiempo, me parece raro, sinceramente sospechoso que Ricciardo esté teniendo tantos problemas con McLaren, o algún tema de adaptación, pero bueno, es lo que hay, sigue esa tendencia que no convence todavía, aquí no me deja ahora, aquí Tsunoda también mejoraba, se ponía séptimo, lo que digo, Gasly cuarto, o sea, fijaos, con poca velocidad punta, pero, ostras, muy bien en las curvas, aquí Carlos, que le estaban retocando, creo que le iban a poner, no creíamos que le iba a poner blandos, pero le iban a poner medios, Ferrari es el único equipo que ha puesto medios, aquí Kubica, que se iba metiendo, y ahí si os fijáis, fijaos dónde está, ha trompeado en esta curva, y bandera roja, ¿por qué? porque se ha quedado en la grava, ahora os pongo un vídeo, que tengo un vídeo, y ahí se quedaba en la grava, Robert Kubica, y está entrando la curva, se le ha ido, claro, ha ido hacia atrás, y ahí es una grava que es que no sales, y se ha quedado, se ha quedado ahí, ya después, pues bandera roja, pobre Kubica, que encima que está sustituyendo a Recon en la Lías, aquí Pérez, que ya se estaba poniendo las pilas, con el neumático blando, para ver qué hacía, y se ponía sexto, yo creo que aquí ha sido porque tenía tráfico, o con igual, tenía tráfico del Williams, y no ha hecho un tiempo muy bueno, yo espero que sea eso, Verstappen, que venía volando, y aquí Team Radio también, por algo de la batería, creo que no la tenía cargada, o algo así, se ha quejado por la radio, entonces ha tenido que empezar a dar otra vuelta, fijaos aquí los neumáticos, Sainz y Leclerc en esta posición con blandos, o sea, con medios, muy bien, o sea, el tiempo es orientativo, pero se ve que igualan a Alfa, Tauri, y también a Aston Martin, entonces es aquí donde me he dado cuenta que, esperaos, que yo creo que hay equipos que aún no han forzado al máximo, y que aún pueden conseguir mejor tiempo Ferrari con los blandos, o sea, pinta bien, bueno, esperemos que sean más rápidos con los blandos, en los libres 2, aquí, fijaos, DRS de Verstappen, y tenía la parafina aquí en la parte de los difusos, en la parte trasera, que le están calculando mucho ahí, para ver si han mejorado, y fijaos, está a 33 de Bottas, o sea, se mete entre los Mercedes, o sea, que va a haber lucha todavía Verstappen con los Mercedes, y eso ha sido, bueno, una buena noticia, aquí Bottas, que casi se come a Sainz, no tengo el vídeo, pero Sainz no se ha metido por aquí, y Bottas se lo iba a comer, porque Sainz está preparando su salida, y Bottas se venía envuelta, ¿no? Entonces ha sido un fallo ahí de, y Bottas se ha salido un poquito, pero no ha pasado nada grave, aquí comparaban los tiempos de Sainz con el medio, a Norris con el blando, esto es sorprendente, o sea, muy bien Carlos, o muy bien Ferrari, porque oye, está prácticamente al mismo tiempo de Norris, con un neumático que se supone que es más lento, pero claro, no lo sabemos, porque es el único equipo que se lo ha puesto, ¿no? Fijaos aquí la parafina que tiene Norris, y esto ya iba a acabar, porque los Alpine no mejoraban, los Williams tampoco, y el resto se iba a quedar igual así, o sea, yo creo que han estado conservadores, los únicos que han arriesgado son los de siempre, bueno, arriesgado, o que son más rápidos ya de por sí, aquí Pérez igual, casi se come a Ricciardo, y le ha levantado la mano, ahí si os fijáis, como diciendo, ¿pero qué haces, hombre? Bueno, lo mismo, ¿no? Lo mismo que Sainz y Bottas, y aquí ya se acababa, entonces, si es verdad que le ha fastidio la vuelta a Pérez, y Pérez se queda noveno, yo creo que tenía vuelta para estar entre Norris y Leclerc, pero bueno, no ha estado el más rápido, pero bueno, esto es orientativo, estoy seguro, y aquí nos ponían lo que esperan para la clasificación, si siguen así, ¿no? Pero ya os digo yo que esto va a cambiar, estoy totalmente convencido que no me creo que Aston Martin, con lo mal que está yendo, esté octavo y décimo así, no me lo creo, pero veremos qué pasa, y así ha acabado la cosa, Bottas primero, que está en segundo, Hamilton tercero, después Norris, los Ferrari, los Alfa Tauri mezclados con Aston Martin y Pérez, que se había quedado ahí sin hacer bien la vuelta, después ya Giovinazzi, Riquiardo, buf, qué mal Riquiardo, Alonso y Ocon igual, aunque lo que os digo, a lo mejor están esperando para hacerlo mejor después, ya los Williams y los Haas, y Kubica que había abandonado y Mazepin como siempre último. Espero que os haya gustado y nos vemos en las siguientes rondas, darle like y suscribiros para seguir con más vídeos, gracias a todos.